La siguiente entrevista es el expresidente Carlos Mesa, que vía virtual nos acompaña, expresidente, que gusto saludarlo. Buenas noches, queremos conocer cuál es su lectura de lo sucedido el pasado 26, en miércoles 26, en Plaza Murillo, con la consulta inicial. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Políticamente hablando, claro. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista. ¿Quién pierde? El país, por supuesto. Las bolivianas y los bolivianos que tenemos que vivir unas circunstancias de esta situación absolutamente inverosímil que nos ha tocado padecer el miércoles pasado, particularmente en unas dos horas, verdaderamente surrealistas. El contexto de los acontecimientos nos permite, cuando menos, el escenario de la duda, cuando más el escenario de planteamientos que nadie puede creer como verosímiles. Primero, decir que la acción del general Zúñiga tiene que ver con un punto de partida, un punto de partida que es el presidente Arce, que decide que el general Zúñiga sea comandante del ejército. Un hombre con una trayectoria personal muy poco brillante, para decirlo menos, en su tarea profesional y en su tarea como militar, que además ha sido acusado de una malversación o de un mal manejo de 2.7 millones de bolivianos en el gobierno de Evo Morales, que plantea ya la pregunta de en qué contexto y por qué razón se le ocurre al presidente Arce nombrar comandante del ejército al general Zúñiga, que luego dice una cantidad de dislates y de disparates notables a lo largo de su intervención en una entrevista de televisión, y termina en un careo personal entre él y el presidente que lo increpa, el que le pide obediencia, y él se niega a obedecer y se va a su tanqueta y se vuelve a su oficina en el gran cuartel de Miraflores. El contexto es, para decirlo menos, un disparate. Buenas noches, Carlos. ¿Usted coincide o no con lo que planteó en las últimas horas el expresidente Morales, de un pedido de disculpas a la comunidad internacional, por lo que considera es un engaño de Luis Arce Catacora al mundo con la teoría del golpe, y si coincide o no con el planteamiento de Javier Milley de que es una denuncia falsa esta, la del golpe? No tengo ninguna intención de plantear mis puntos de vista, mis ideas y mis planteamientos personales, a partir de opiniones de terceros, menos del expresidente Morales, y nada que ver con personalidades internacionales que tienen su propia palabra, unos respaldando a la democracia y el otro desconociendo lo que aconteció. Mi punto de vista es que esto es lo más parecido que vi a un autogolpe de Estado, por las razones que conversamos hace algunos días con Diego Tufi, que tienen que ver con un hecho claro. Una situación como esta no tiene ningún sentido, ni ninguna lógica, ni va a ninguna parte. Creer que un general que se enfrenta, digamos verbalmente, con el presidente Arce en la puerta del viejo Palacio Temado, como un golpe de Estado con unos cuantos tanques y unos pocos militares desarmados, o no armados con armas letales, no tiene ningún sentido ni ninguna coherencia. Entonces, habría que analizar los puntos de vista, las acciones que llevaron adelante estas personas, y cuáles eran sus objetivos. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas noches. Un gusto poder conversar con usted. Y tratar de analizar un poco más qué es lo que está pasando, por qué sabemos que hay una lucha interna en el movimiento al socialismo, pero esta lucha interna le está haciendo mucho daño en este momento al gobierno y al país. Y esta misma lucha interna está dañando el trabajo de una asamblea legislativa plurinacional. ¿Qué se debería hacer o qué debería hacer el presidente Arce? ¿Qué podría hacer usted si estuviera en esta situación? Primero, establecer con claridad una posición, tanto mía como de comunidad ciudadana. La afirmación categórica e inequívoca de que el gobierno del expresidente Morales y el gobierno del presidente Arce son dos caras de la misma moneda, con un modelo político y un modelo económico y social totalmente pervertido, corrompido, degradado, desde muy poco después de haber comenzado la gestión del gobierno. Segundo, no olvidar que el presidente Arce fue ministro de Finanzas del expresidente Morales. Tercero, recordar que el expresidente Morales vulneró la Constitución sistemáticamente, se burló del pueblo boliviano el 21 de febrero del año 2016 e hizo un fraude gigantesco el año 2019. En consecuencia, esa división del más no es más que una pelea de dos personas que buscan el poder por el poder mismo y que han hecho un profundo daño al país y la consecuencia de uno tiene que ver con la realidad del otro. Los elementos de déficit fiscal, de pérdida de reservas de gas, de dilapidación, de corrupción, vienen ya desde la gestión de Evo Morales, que ha continuado el presidente Arce, con una gran incapacidad para llevar adelante sus objetivos económicos, demostrando que su mérito no existía como tal. No era un gran ministro de Finanzas, es que vivía las vacas gordas de los precios internacionales de las materias primas. Ponerme en posición del presidente Arce no sería posible porque no tengo la misma lógica, ni el mismo pensamiento, ni la misma concepción económico-política. Lo que sí creo es que el presidente Arce tiene que gobernar, y tiene que gobernar en un momento de crisis que trata de negar y que de alguna manera con esta cortina de humo del pseudo golpe de Estado pensaría que podía dejarse de lado, pero la realidad del objetivo es muy dura y muy clara. Y hay que definirla en función de no dólares, subvención de hidrocarburos, no acceso a posibilidades de reservas de gas crecientes, un incremento de los precios y una disminución dramática del poder adquisitivo de los salarios. Señor Mesa, por favor, permítame cambiar de tema. Y me gustaría hablar acerca de las elecciones judiciales, porque recientemente, bueno, ya se tenía aprobado, de hecho, ya se estaban llevando adelante estas entrevistas orales y escritas a los postulantes para las elecciones judiciales, sin embargo, ha sido paralizado. ¿Qué piensa usted al respecto? La evidencia de que se podrá polemizar, nosotros creemos que no fue un golpe de Estado, sino una tramoya, un, digamos, teatro cómico, para ponerlo en fácil, lo que pasó el pasado miércoles. Pero la evidencia de un golpe inequívoco es lo que tú acabas de mencionar. Hace unas pocas horas, de manera insólita, otra vez, se presenta un amparo constitucional que es aceptado sobre tablas. Se presentó el amparo a las 4 y 12 minutos de la tarde y la sala constitucional del Beni lo dio por bueno y comunicó a los asambleístas a las 6 de la tarde de hoy. En menos de una hora y media se decidió dar recurso a ese amparo constitucional que marca dos cosas. Uno, el golpe judicial continúa en marcha, el golpe que da el Tribunal Constitucional permanentemente a la Asamblea Legislativa por orden y en complicidad, por orden del presidente, en complicidad con el vicepresidente y en operación del ministro de Justicia con la acción de jueces inconstitucionales, como son los jueces del Tribunal Constitucional que bloquean la elección judicial. No hay la más mínima intención de llevar adelante una elección judicial. Este bloqueo puede repetirse 200 veces por lo menos porque hay esa cantidad y más, por supuesto, de postulantes a los cargos en el Poder Judicial. Este es el verdadero golpe de todos los días que está destrozando completamente al Poder Judicial. Lo ha hecho trizas, está en complicidad con el Poder Ejecutivo, está inmiscuyéndose en las decisiones del Poder Legislativo al que no se le reconoce su derecho de decidir por sí mismo como ocurre con el desconocimiento que hace el vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa en función de lo que fue la gestión, perdón, la oportunidad en la que se reunió la Asamblea en las dos cámaras el pasado 6 de junio. Expresidente, por favor, a ver, todo este contexto que estamos viviendo en el territorio nacional, el tema de las judiciales, además el tema de la toma de Plaza Murillo y todas las consecuencias, también está siendo visualizado a nivel internacional. Incluso hay algunos artículos como The Economist que hablan de Bolivia, pero como si esta situación estaría generando mayor inestabilidad para la inversión internacional en nuestro país. ¿Cómo nos afecta esto en el tema económico, claro? De manera dramática, sin duda, nos afecta gravemente porque ya la situación de Bolivia como un país de riesgo por la situación económica de la falta de dólares y todo lo que hemos comentado era muy grave, pero en los últimos días después del supuesto golpe de Estado el riesgo país subió de los 2.000 puntos convirtiéndose en el peor momento de la historia reciente económica de Bolivia. Eso implica que la calificación de Bolivia como país es la calificación de un país inseguro económicamente, inestable económicamente y no propicio para la inversión. Ya tenemos dificultades de conseguir inversión internacional desde hace mucho tiempo, pero esto está colocando las cosas en una situación dramática. Los bonos bolivianos del Estado no tienen valor prácticamente alguno y no hay posibilidad de colocaciones de ninguna naturaleza y menos de decir y convencer a inversionistas extranjeros de venir a invertir en Bolivia porque nadie ni nada y menos el gobierno garantiza seguridad de sus inversionistas. Expresidente Mesa, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. No, por el contrario, agradecido soy. Siempre bienvenido. Gracias por esa postura.